¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de cine costarricense, pero desde una perspectiva feminista. Nos acompañan dos cineastas, Sofía Quiroz y Stephanie Céspedes. Ellas forman parte de la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica. Gracias a ambas por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué una unión de directoras de cine en Costa Rica? A través, Sofía, comenzamos con vos. Bueno, efectivamente, la Unión de Directoras de Cine se crea el año pasado. Somos más de 25 mujeres directoras de diferentes especialidades, realidades, edades también. Y es una unión muy rica, digamos, que nace sobre todo por buscar la igualdad de género en nuestro ecosistema audiovisual, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo creo del por qué nos unimos el año pasado, creo que es algo del efecto positivo de la pandemia, ¿verdad? De esa necesidad de generar alianzas y comunidad entre pares y de seguir adelante juntas, ¿no? De poder apoyarnos, de transmitir conocimiento y de buscar esta igualdad que a nivel histórico ha sido tan grave, ¿verdad? Para las mujeres en el cine. Entonces, pues decidimos unirnos y ya tenemos más de un año y medio trabajando y, pues, seguimos creciendo, ¿no? Es una unión que recién empieza, pero que viene con mucha fuerza. Stephanie, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo se dio en el caso tuyo? En mi caso, sí, fue un poco todo. Creo que es necesario esa unión, ¿verdad? A veces uno como realizador, mujer, se siente a veces un poco excluido también. Y está bueno tener un grupo de mujeres que saben que va por lo mismo. Yo fui invitada también como parte de, a formar parte de la unión. Y, bueno, entonces estoy ahí. Estamos siempre trabajando juntas. Creo que es un buen espacio también de comunicación y apoyo entre nosotras. De hecho, el unirse, el agremiarse, el trabajar en equipo a veces es un poco complicado, ¿no? Y en el gremio artístico se dice, ¿verdad? Que por cuestiones de ego y eso a veces cuesta mucho hacer estas integraciones. No sé, se me ocurre pensar que tal vez en el caso de las mujeres puede ser que estas uniones sean más naturales, más orgánicas. Sí, vieras que yo pienso que ha cambiado mucho esa percepción de que las mujeres pasamos compitiendo todo el tiempo a nivel profesional y personal. Y cuando yo entré a la unión, al principio tenía un poquito de miedo y después me fui dando cuenta que es todo lo contrario. No hay nada de lucha de egos. De hecho, tenemos espacios donde nos expresamos muy libremente sobre las necesidades que tenemos. O sea, como de las necesidades que tenemos. Y realmente hay una escucha, ¿verdad? Desde un lugar muy empático que no tiene nada que ver con la competencia. Y yo creo que eso es lo más rico de la unión, que hemos logrado generar un espacio de confianza y de colaboración. Que es real, que no es aquí, que lo digo solo porque estoy en televisión, sino que realmente yo, yo por ejemplo, que venía de estar, tenía tres años de estar afuera de Costa Rica. Para mí volver, y creo que el caso de Estef es parecido, de volver a Costa Rica y sentir que hay un espacio, que hay un grupo de mujeres que nos contiene, ha sido lo que hace la diferencia. Sí, yo creo que también es más la necesidad de crear un espacio que luche por estas cosas, por la igualdad. Tiene mucho más fuerza que cualquier ego. ¿Qué se han, digamos, qué se han planteado como objetivos? Entiendo que tienen hasta un manifiesto, es decir, ¿de qué han conversado? ¿Cuáles son los ejes que tienen de pilares de esta organización? Sí, nosotros tenemos, o sea, no solo los ejes, digamos, o los propósitos a nivel político, también como dijo Sophie, y que a mí me parece súper importante también, es estas charlas que tenemos entre nosotras, qué es lo que está pasando, qué es lo que sentimos, qué es lo que hemos sentido antes. Saber que tal vez no es solo una la que lo siente y que es tu imaginación, ¿verdad? Sino que es algo que todas pasamos. Y también la idea es luchar contra eso para que las que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? O las que están así también en este momento, no lo sufran, ¿verdad? Y a nivel de estructura, o sea, ¿qué tipo de estructura tienen como organización? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo funcionan? Bueno, estamos, en realidad tenemos, ¿verdad? Varios ejes. Entonces, por un lado, como decía Steph, está el eje, digamos, de la incidencia política, de la incidencia de la agenda política, que tiene que ver más con la paridad de género y con generar la igualdad. Entonces, hay una comisión que, digamos, dentro de la Unión, que se enfoca más en la parte más política, ¿verdad? De presentar leyes o de promover cambios en proyectos de ley. Después tenemos una parte más de la comunicación interna, de cómo visibilizamos nuestro trabajo, tanto a nivel internacional y nacional. Y tenemos otra parte, que es la comisión de las tertulias, que es que nos reunimos más o menos cada 15 días a conversar y a, pues, poner en perspectiva cómo seguimos, ¿no? Y después de generar un diálogo fluido. O sea, funciona mucho como... Como comisiones, sí, exacto. Que se enfocan en diferentes áreas. Nos enfocamos y, pues, después cada comisión va dando reportes o minutos, ¿verdad?, de los avances que ha realizado. Pero sí, eso se fue dando de manera muy natural. O sea, yo creo que esto de las comisiones, pues, llegó un momento donde dijimos, bueno, ¿cómo podemos ir avanzando? Y, naturalmente, cada uno se acercó a la comisión, pues, que más le interesaba o que más se sentía cómodo, ¿no? Cuando hablamos de paridad de género en el cine, ¿es algo similar a lo que tanto se dice de esas diferencias que hay en el trato hacia las mujeres en el aspecto laboral? ¿Es básicamente lo mismo o hay algunas particularidades? Sí, yo creo que en lo que va de paridad vamos como tantos por los puestos de trabajo, ¿verdad?, principalmente, de que sea equitativo la misma cantidad de hombres y mujeres. Hay ciertas áreas que se acostumbra, ¿verdad?, que sean mayor hombres. Entonces, tal vez para algunas mujeres es más difícil entrar a esos puestos de trabajo. Igualmente, también va también el hecho del acoso laboral, ¿no? Hay cosas simples que a veces naturalizamos que, bueno, es parte de todo esto. Y la idea es visibilizar y tratar de que no pase. También entiendo que trabajan mucho en la creación de espacios de formación y capacitación. Bueno, eso es uno de los puntos que todavía estamos trabajando. O sea, la idea cuál es, que históricamente nosotros las mujeres pues nos ha costado mucho más contar historias porque hemos sido, nuestras historias han sido invisibilizadas. Entonces, consideramos que es muy importante que se nos den espacios de formación, de desarrollo e incluso estamos pensando en fondos específicos, digamos, para las directoras mujeres o proyectos dirigidos por mujeres porque sentimos que necesitamos, ¿verdad?, esos apoyos. Por ejemplo, el banco, este, un informe que salió del Banco Mundial dice que necesitaríamos 135 años en llegar a esa igualdad deseada, ¿no? Esa famosa paridad. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que esa igualdad llegue. Realmente necesitamos tomar acciones y acciones implica no solo paridad en espacios de distribución, de producción, de creación, de valoración, sino paridad también implica que nos den fondos, digamos, de capacitación, de desarrollo y de postproducción específicos para nosotros. Bueno, el hecho de que haya una unión de directoras de cine también habla de la fuerza que tiene la mujer en el cine costarricense y ese es un tema que vamos a desarrollar en el segundo bloque de este programa de especiales 15 UCR. Quédense con nosotros. Seguimos conversando con las cineastas costarricenses Stephanie Céspedes y Sofía Quiroz y sobre la unión, casualmente, de directoras de cine en Costa Rica. ¿Y qué es hacer cine en Costa Rica para una mujer? Bueno, es una pregunta, sí, grande, ¿verdad? Yo creo que históricamente para las mujeres, bueno, para empezar el cine ha sido históricamente dominado por hombres, ha sido un cine patriarcal, ¿no? Si vemos la historia de cómo empezó el cine, de los directores más famosos, podemos de repente empezar a olfatear cuántas mujeres quedaron invisibilizadas, solo el hecho por ser mujer, simplemente. Entonces, yo creo que para nuestras generaciones, pues obviamente ha sido mucho más fácil que para generaciones anteriores, pero sigue habiendo muchos obstáculos y acá en Costa Rica, pues las mujeres hemos tenido, hemos llegado a lugares muy importantes, pero eso ha sido contra viento y marea. Ha sido por, yo creo que una confianza en uno mismo, muy fuerte en una misma, ¿no? y por poder acceder a formaciones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, Steve y yo pudimos de repente tener capacitación en otros países, en Argentina, donde estudiamos ambas, y empezamos también a observar esta ola de feminismo y empoderamiento femenino que hay en muchos países de Latinoamérica. Entonces, definitivamente, yo diría que es un acto de valentía pues hacer cine para nosotros como mujeres, a pesar de que somos muchas y que queremos ser cada vez más. A eso, Iba, que a pesar de eso que planteas, de esos obstáculos, de esas dificultades históricas, ¿verdad? Que no son solo de nuestro país, en Costa Rica es interesantísimo observar la gran cantidad de mujeres que hacen cine. ¿A qué lo atribuiste? Que tantas mujeres en Costa Rica se animen a hacer cine, y no solo a hacer cine, sino a producir también. Sí, yo creo que viene un poco también de eso que Sophie nombra, como esa valentía de hacer. Creo que también es mucho el hecho de que muchas somos también estudiadas afuera, entonces, es el salir y ver hacia atrás, o ver hacia adentro, ¿verdad?, de donde uno viene, te hace como reconocer muchas cosas que cuando estás adentro no, ¿verdad? Pero creo que también es la necesidad, la necesidad de querer contar historias. Muchas veces también terminamos produciendo por eso mismo, para poder hacerlo realidad, ¿no? Es como, ni me produzco yo misma, o conozco a alguien que tiene una muy buena historia, bueno, le doy el apoyo, yo también me mando a producir, pero es eso, las ganas de querer contar historias. Y desde un punto de vista que es definitivamente diferente, y lo podemos ver claramente cuando observamos cómo es el cine que hacen los directores en Costa Rica y cómo es el cine que hacen las directoras. ¿Hay diferencias? Eso, sí, va mucho, es la visión, ¿no? Todo lo que vos pones a la hora de hacer cine, ¿verdad? Todo lo que vos creciste, todo el paradigma también que pones, pero también te puedes notar la diferencia a veces cuando son historias sobre mujeres contadas desde una visión de un hombre, ¿no? Que puede ser también muy diferente la sensibilidad también que se puede tener de contar historias de mujeres, pero hechas por una mujer, ¿verdad? Y no solo el hecho de contar historias de mujeres, sino que creo que también las mujeres tendemos a contar historias de minorías. Entonces, creo que eso es lo importante. No es como quitarle valor a las historias que cuentan, digamos, desde el lado masculino, sino que también apreciar cómo se pueden contar y la sensibilidad que podamos tener y la diferencia de cómo puede ser contado, ¿no? Muy bien, y muchas de esas temáticas también, Erick, son propias de las vivencias de las mujeres. No sé si tenemos una película sobre el tema del aborto o si tenemos una película sobre el tema de la violencia, obviamente que van contadas desde esas vivencias también. Sí, de hecho, hace poco leímos un artículo que hablaba, digamos, de que al inicio, pues de nosotros como sociedad, las mujeres éramos las que teníamos la capacidad de contar historias, las que tejíamos las historias en el fuego, con los nietos, con los hijos. Y esa capacidad de contar nuestras historias fue arrebatada a lo largo, ¿verdad?, de la historia. Entonces, estamos volviendo a recuperar esos espacios de contar nuestras historias y creo que aquí hace la diferencia, digamos, no es por separar entre películas de hombres y mujeres, pero sí podemos notar la diferencia de que nosotros contamos acá, por lo menos en Costa Rica. Las películas dirigidas por mujeres son películas muy autorales, que hablan de nuestra propia vida, de nuestra propia intimidad. Son películas muy personales, que vienen con mucha fuerza y que justamente han logrado poner a Costa Rica en el mapa, digamos, de la industria cinematográfica internacional. Hemos sido nosotras las mujeres las que hemos logrado los principales premios, los principales logros, fondos, festivales de cine, porque nos hemos atrevido a contar historias más autorales y más personales. Entonces, justo del trabajo de la unión es, pues, valorar, ¿verdad?, ese gran aporte que hemos hecho al reconocimiento de Costa Rica afuera y seguir creciendo y apostando, porque como decía usted, vienen muchas mujeres más, ¿no? Sí, eso era algo que también quería que tratáramos y es que no es solamente hacer cine, sino hacer cine que tiene impacto, que es cine que trasciende fronteras, gran cantidad de películas de mujeres costarricenses, directoras han estado en festivales muy importantes, bueno, incluidas las producciones de ustedes dos, ¿verdad? Y eso también dice mucho del trabajo que hace la mujer en el cine costarricense. Tal vez si podías ampliar un poco sobre eso. Bueno, y el camino que venimos haciendo, ¿verdad?, también generalmente, no sé si es algo que ya sea como, consciente, ¿verdad?, pero inconscientemente se le tienden a dar los premios, en su mayoría a historias contadas por hombres. Entonces, un poco lo que busca también la unión es lograr una equidad desde esa parte. Creo que si empezamos a hablar como desde las instancias, a la hora de realizar una película, bueno, vamos también un poco a la hora de concursar fondos, ¿verdad?, como dice Sophie, se han logrado acá que muchas de estas películas sean apoyadas por fondos concursables, ¿no?, esos son grandes logros. También, bueno, el estreno en grandes festivales, como ha sido Cannes, como ha sido Sitges, ¿verdad? Entonces, son logros que se vienen haciendo de a poco. Yo creo que es empezar a visibilizar el trabajo nuestro, pero también a la vez no es solo visibilizar a las mujeres en Costa Rica, es visibilizar todas las historias, ¿no?, que pasan acá. Entonces, también es visibilizar el cine costarricense. Vamos a seguir conversando casualmente de cómo esos logros se dieron desde antes de que existiera una unión. Entonces, es importantísimo saber ya cuáles son los frutos que da esta unión de directoras de cine costarricense y para eso seguiremos conversando en el tercer bloque con Sofía Quiroz y Stephanie Céspedes. No se vayan. Usted está viendo un programa de especiales 15 UCR, hoy con el tema de la unión de directoras de cine de Costa Rica. Stephanie, en este último segmento sí me gustaría mucho que nos hablaran de cuáles son esos logros específicos que ya han alcanzado como unión y posteriormente estaremos también hablando de lo que se está proyectando al futuro. Pero comencemos por lo que ya hay sobre la mesa. Bueno, yo creo que lo más importante es habernos hecho una unión, ¿no?, y que seamos más de 25 directoras que formamos parte y que, bueno, vienen muchas más a ser parte de eso. Déjeme decirle que ya ese es un gran logro, o sea, tener 25 directoras de cine en una organización costarricense de verdad que es de aplaudir. Sí, estamos aparte en constante contacto, todas activas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo chagrando todos nuestros proyectos, pero también más allá de eso, también somos parte de la red de mujeres y asociaciones de producciones iberoamericanas, entonces eso también nos da mucho más fuerza, ¿no?, porque estamos unidas no solo aquí a nivel nacional, sino que también a nivel iberoamericano, con muchas otras mujeres que también pasan por lo mismo que, o atraviesan lo mismo que nosotros, ¿verdad?, a la hora de hacer cine. Y, bueno, también desde el FAUNO logramos que el centro de cine, con lo que es el fondo del FAUNO, ahora a la hora de dar los fondos, sea equitativo, 50% para mujeres y 50% para hombres, y se le obliga también a que las cabezas de área, ¿verdad?, ya sea el director de fotografía, el director de arte, el director general, ¿verdad?, sean en equidad hombres y mujeres. Esto que dice, Steph, de, bueno, del logro del FAUNO, que es un logro inmediato nacional, fue maravilloso, no lo esperábamos, y realmente comprueba, ¿verdad? Verás que no tanto. Pero yo creo que, digamos, es como, ¿verdad?, ahí está la clave de que la unión logra una fuerza, no solo de la unión de directoras, también tenemos la unión de asociaciones de productores independientes, la API de Costa Rica, donde son hombres y mujeres, pero la realidad es que la mayoría de las productoras en este país son mujeres. Entonces, creo que es un logro muy fuerte y un precedente para seguir luchando, ¿verdad?, por nuevos cambios en los reglamentos y nuevas leyes que nos protejan. Qué buen ejemplo es ese, cuando decís que no costó tanto, es que nada más faltaba algo para que accionara, algo que debió haber sido desde antes. Sí, porque la necesidad está latente, digamos. Exacto. Y qué más, ¿en ese trabajo de comisiones, por dónde andan los avances, por dónde sienten que van más fuerte? Bueno, mira, eso de la red que comentaba Steph ha sido muy importante porque hemos logrado tener presión o incidencia en espacios como, por ejemplo, los premios latinos o el programa Ibermedia o el programa de desarrollo Fundación Carolina, que son programas que históricamente son claves, digamos, para el desarrollo del cine centroamericano y que no tienen una igualdad de género, entonces hemos logrado una gran presión, ¿verdad? Por otro lado, a nivel nacional, yo creo que estamos logrando tener una incidencia en la agenda política bien fuerte, por ejemplo, ahorita estamos presionando, no presionando, pero promoviendo cambios en el proyecto de ley 22.304, que es la ley que promueve la inversión fílmica en Costa Rica y estamos haciendo cambios en relación a la igualdad de la mujer, ¿verdad? De que sean proyectos que tengan una paridad, de que sean proyectos que promuevan esa igualdad, pero también a nivel nacional, que haya una fiscalización sobre qué tanto invierten, ¿verdad? Estas empresas que vienen de afuera en nuestro país, que sea una inversión de calidad, que sea una inversión que promueva, digamos, que tengamos espacios creativos, entonces ahorita pues estamos en eso, ¿verdad? Promoviendo estos cambios en la ley ante la Comisión de Turismo. Creo que importante también es, y viene también un poco a la, también lo que nos importa a nosotros como mujeres, que algo que usted charlaba es también poner atención a los temas que vienen a contar, digamos, las producciones que vienen a grabarse aquí, ¿no? Cómo dejan a Costa Rica afuera, entonces yo creo que ese es uno de los puntos también más importantes de eso de la ley. Soñemos un poco. ¿Con qué sueñan ustedes como mujeres directores de cine? ¿Qué hace falta? ¿Qué les gustaría que esta unión llegara a concretar en el mediano plazo, en el largo plazo? Bueno, yo personalmente me gustaría que no sea necesaria que se busque la igualdad, ¿no? Que si no, que la igualdad ya se dé. De forma natural. Se dijo soñar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que es algo que podemos lograr si nos seguimos uniendo y todas creemos que se puede lograr. Sí, yo creo que también, bueno, lo que dice Steph, y a nivel, digamos, yo como más concreto, de objetivos que tenemos, ¿verdad? En la unión hemos estado hablando mucho que esto es una lucha también, no solo de mujeres, sino de todos los directores y de todo el ecosistema audiovisual de poder tener una ley de cine, ¿verdad? Que nos proteja de que no estemos al margen de los gobernantes de paso. Por ejemplo, nos está pasando ahora que el FAUNO, que es el fondo más importante, ha tenido un recorte de 86 millones de colones, que el centro de cine lo han recortado, ¿verdad? Como el equipo ha sido brutalmente recortado, que el CRFIC tiene un tercio del presupuesto que tenía el año pasado. Entonces, todo esto se puede evitar si tenemos una ley de cine que nos proteja. También hemos estado hablando mucho entre las comisiones de esta idea de poder tener, como lo dije al principio, fondos que nos apoyen específicamente a las mujeres, fondos de desarrollo y fondos de postproducción. Así que ese sería un gran logro a futuro, ¿no? Sí, porque, bueno, también nuestro cine depende de su fondo, ¿no? De la existencia de ese y del FAUNO. Nosotros, o sea, la mayoría de las películas apuntan también a eso y es uno de los fondos que más ayuda a que se puedan realizar las películas. Sí, y casualmente esa reducción de la que hablas de los presupuestos de cultura, que tiene una afectación terrible, ¿verdad? En todo el quehacer artístico, no solo en el cine. Pero muchas veces pasa casualmente por la falta de esa unión que ustedes están teniendo y de esa articulación de fuerzas porque no es suficiente irse a la calle a hacer una marcha. Yo creo que falta porque no hay conciencia, porque no hay conciencia de la importancia que implica la cultura en nuestra sociedad desde el punto de vista, o sea, empezando por ahí, digamos. Pero también porque falta esa articulación. Por eso quiero resaltar, digamos, la importancia de estas uniones, de estas sinergias, incluso que ustedes trascienden fronteras y hacen alianzas con otras organizaciones. Sí, yo creo que el problema es ver toda la cultura como entretenimiento, ¿no? Todo el cine como un entretenimiento. Como un capricho. Como un capricho, como algo que vas a pagarte para ir a ver un fin de semana. Y como un gasto, o sea, como un gasto los dineros que se utilizan para... Sí, y en realidad es lo que le da la voz a muchísimos grupos, es la visibilización de Costa Rica afuera. Y no solo eso, hay también todo un beneficio económico, hay encadenamientos económicos alrededor de cualquier actividad artística y el cine no es la excepción, ¿verdad? Claro, la cantidad de trabajo que produce el cine es demasiado, o sea, el encadenamiento productivo con trabajos directos e indirectos es muchísimo y sobre todo el fortalecimiento de zonas que son olvidadas por los gobiernos, como las provincias de Guanacá, de Punta Arenas, de Limón. Nuestro cine ha hecho reactivar muchas veces su economía a través de trabajo en comida, en la alimentación, en los hoteles, en construcción. Y no solo eso, también es entender que la cultura es salud mental. O sea, yo me hago la pregunta, ¿qué haríamos todos nosotros en esta pandemia si no tuviéramos el cine, si no tuviéramos la música, estaríamos todos locos? Sí, además es importante que es documentación, ¿no? Todas las generaciones que vienen años adelante van a poder saber y podemos guardar un poquito de todo eso que está pasando, ¿no? Ahora para que se pueda ver en un futuro y también para que se pueda ver afuera. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Realmente felicitarlas también a ustedes en representación de todo ese grupo enorme de mujeres que hacen cine, que producen cine en Costa Rica y a las cuales les debemos muchísimo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos siempre en estos especiales de 15 UCR y por estar con nuestra programación. ¡Gracias!